Pone al rojo vivo la definición del campeonato apertura, mucho más aún después de que Bolívar anoche frenó la notable campaña del Nacional Potosí, el equipo de la Villa Imperial que sumó su segunda derrota en el torneo primera en condición de local. En un partido muy atractivo se repartieron las chances de gol a ambos equipos. Fue más efectivo Bolívar, de esa manera descuenta a dos puntos la diferencia con su adversario. Sigue el frente Nacional Potosí con 37-35, tiene ahora a Bolívar que enfrentará en la siguiente jornada a otro rival directo por el título como lo es Blooming, partido por la fecha 18. Nacional Potosí parte la madrugada de mañana a Venezuela para intentar volcar el partido ante Zulia en la Copa Sudamericana y avanzar a la segunda fase. Riquelme y el remate al pado del aviso de que Bolívar estaba cerca de abrir la cuenta y al minuto 58 Erwin Saavedra marcaba así su sexto gol en el campeonato y le daba la valiosa victoria a Bolívar que vuelve a meterse con todo en la lucha por el campeón.